Otani Otani, tú eres un buen chico ¿Y ahora te das cuenta? ¿Qué pasaría... ¿Qué pasaría si por accidente me enamorara de ti? ¿Qué harías? ¿Eh? No digas cosas tan desagradables ¿Acaso no hay otra cosa mejor de lo que podamos hablar? Con alguien como tú probablemente no lo haya ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¡Cállate, enano! Deja de jugar, así nunca encontrarás novio ¿Amazona? ¿Qué, qué? Tienes razón, soy una gigantona amazona